Es muy natural entre los coños españoles el que, en su lenguaje coloquial, se insulte gravemente a la Santa Madre Iglesia con expresiones, procaces y blasfemias tales como ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en la Virgen Santa! ¡Me cago en el Copón Bendito! ¡Me cago en Cristo! ¡Me cago en la Hostia! ¡Me cago en la Hostia! ¡Me cago en la Hostia! Son exabruptos muy normales que hacen parte ya de las tradiciones populares y que se usan cotidianamente sin ruborizarse. Todas estas blasfemias de origen ateo y anarco-comunistas las utilizan también los meapilas, los beatos o los fascistas nacional-católicos como los legionarios. De esta manera, los vasallos del Reino de España demuestran su gran cultura idiomática que los coloca en lo más alto de la pirámide civilizatoria. ¡Suscríbete al canal!